Este sábado, ¿de qué estamos hechos los seres humanos? De átomos que quedaron tras una enorme explosión estelar. De moléculas de agua. De elementos químicos. Y al menos en un 10% somos bacterias. Si fuimos creados perfectos, ¿por qué nos sobran órganos? ¿Nos manipularon extraterrestres? ¿O solo somos esclavos de nuestros genes? Las más osadas teorías para explicar una máquina maravillosa. En Mitos y Verdades. El sábado, 8 y 30 de la noche. Teleamazonas, junto a ti.